Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el proceso que se sigue al General Sin Fuegos. Queremos dejar de manifiesto nuestra postura, informar a los mexicanos sobre este asunto. Quien ha estado conduciendo esta situación, quien ha mantenido comunicación con autoridades en Estados Unidos y desde luego con las autoridades en México, sobre todo con la Fiscalía, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y él va a informarles, ya lo hizo el día de ayer, pero queremos que quede completamente claro qué fue lo que sucedió, cómo está el proceso, en qué consiste este trámite que se está llevando a cabo, el esperar a que en Estados Unidos ahora en la mañana decidan sobre esta petición, porque todavía no concluye este trámite. Hay que esperar a que la juez resuelva sobre la petición de la Fiscalía de Estados Unidos en conjunto con la Fiscalía de México. Sólo un apunte. Han cambiado las cosas en México, hay cambios. El que se siga pensando de que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México ya no corresponde a la nueva realidad. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Nos quedamos con la idea, además, porque los gobiernos no supieron actuar a la altura de las circunstancias. Nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo y todo lo de México, lo de nuestro país, era corrupción, impunidad, estado de chueco, no de derecho. Eso ya pasó. Ya hay que entender que existe una nueva realidad. Están cambiando las cosas. Y ahora hay moralidad en el gobierno. Nosotros no podríamos hacer nada que pusiera en duda nuestra integridad moral, que es lo que estimamos más importante en nuestra vida. Entonces, se lleva a cabo este proceso. aquí se va a juzgar porque ya se abrió una investigación. Una autoridad competente y recta de México va a decidir si hay elementos para juzgar al general Cienfuegos o no. Y va a ser con apego a la legalidad. Sin influyentismo. Que eso ya se terminó. Por eso hablo de una nueva realidad. Y con apego a la verdad. Y siempre de cara al pueblo. con transparencia. No hay acuerdos en oscurito como era antes. Entonces, vamos también teniéndonos confianza nosotros. Ya cambió esto. Es otro país con otro gobierno. Y lo más importante, lo que nos llevó a esta situación tan excepcional e increíble el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Porque todo se debe a que los mexicanos decidieron llevar a cabo un cambio, una transformación. Sin eso no se hubiese logrado nada. Siempre digo el motor del cambio es el pueblo. Entonces, asumamos de que son otros tiempos y esperemos. Y va a haber oportunidad para ir conociendo todo el proceso. como se vaya presentando. Pero, ¿por qué tenerle confianza a un juez, a una jueza, a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva circunstancia a un juez, a una jueza, a un fiscal en México? Vamos a que hablen los hechos. Vamos a esperar. Claro que nos extraña todo esto que está pasando porque no se había dado, pero ya se inició un proceso de transformación y ya está dando sus frutos. ¿Por qué le toman la llamada? Ya no hablemos que lo escuchen al secretario de Relaciones Exteriores en Estados Unidos porque hay una relación de respeto, cosa que agradecemos mucho y además son las nuevas bases para el entendimiento y tiene que ver con nuestra política exterior, con los principios de nuestra política, exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica a las controversias, respeto a los derechos humanos. Entonces, es apegarnos a esos principios y llevarlos a la práctica y hacer valer nuestra soberanía, nuestra independencia. Entonces, eso es lo que está sucediendo, es algo realmente nuevo, del todo nuevo, llevaba mucho tiempo que no sucedía y vamos a seguir conociendo de todos estos procesos. que no no